Vamos a dar cuenta de esta lamentable lista de personas fallecidas, jóvenes, estudiantes y también hemos visto el dolor que ha expresado Victoria, la mamá de Michelle, este joven que también fue baleado por delincuentes en los alrededores de la Universidad San Marcos. El mismo dolor que sentimos todos nosotros cuando vemos la violencia con la que actúan estos delincuentes. Dentro de todo, ella tiene la suerte porque gracias a Dios su hijo está vivo. Lamentablemente se encuentra internado en el hospital Loaiza y le preocupa muchísimo lo que vaya a ocurrir con su ciclo universitario porque lo más probable es que él tenga que recibir un tratamiento durante un largo tiempo. Señora Victoria, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo se encuentra en este momento su hijo? Tenemos entendido que si bien está fuera de peligro, está también muy afectado. Sí, señorita. Lo bueno, gracias a Dios, agradezco a Dios y él está estable, pero va a tener más intervenciones. Yo, primeramente, por otro medio, han dicho que yo estoy diciendo que el hospital Loaiza se está haciendo al desentendido. No, yo de lo contrario, quiero que esas personas se rectifiquen hablando porque yo en ningún momento dije eso. Ayer sí me invadió el dolor al escuchar el nombre de mi hijo, ¿no? Lógico, señorita. Pero, ¿cómo se llama? Ahora yo agradezco bastante, empezando desde el que dirige el hospital, terminando en las enfermeras que sí, bueno, me están ayudando, ¿no? Me están ayudando y también la universidad también, sí, se está haciendo cargo. Muchísimas gracias por estar aquí, señora. La verdad es que admiramos su fortaleza porque yo también tengo hijos y en una situación muy parecida, la verdad es que estaría destruida, destrozada. Ahora, ¿qué pasó con su hijo? ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, lo poco que él me contó es que, ¿cómo se llama? Este, es que eran cuatro amigos, cuatro de los amigos y entonces a uno de ellos lo agarraron y empezaron a forcejear con el ladrón. ¿Qué llevaba él? Este, con un celular, ¿no? ¿Celular, su mochila, nada más? Ese era todo. Lo que querían era, lo que él quería es quitarle el celular a todos, a los cuatro, pero con uno forcejeó, con uno de los compañeros, uno de los amigos que estaban caminando, los cuatro. Entonces, ahí es donde un vecino se percata y le agarra al delincuente de atrás y el hombre, este, este, saca un revólver y al compañero le dispara, le apunta en el pecho. Y entonces, este, ahí es donde mi hijo le dice, te voy a entregar toda, toma mi mochila. Entonces, pero él, 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 mi hijo y todos pensaron que ya él se había calmado y se iba a ir con la mochila, pero no fue así, sino agarró, este, le apuntó pues al chico y mi hijo dijo, y ahora sí, ¿no? Y entonces, este, agarró, este, y el chico pues bajó el arma y cuando bajó y ahí abajo es lo que dispara y le cae en la cadera a mi hijo, ¿no? O sea, cobardemente. Cobardemente, claro. Él no sabía ni a quién le iba a llegar la gala, pero le llegó a mi hijo, pues tuvo la desgracia de que le llegara, ¿no? ¿Qué es lo que estudia su hijo y cuánto tiempo lleva en la universidad? Mi hijo está, ya está tres años en la universidad, está estudiando economía. Y bueno, le está yendo bien, pero ahora yo, la verdad, este, pido a un alma humanitaria que por favor, este, no, si me pueden brindar, no sé, llévalo a, de repente hay alguien que me puede ayudar y llévalo a una clínica, no porque esté descontente en el Loaiza, sino porque quiero su pronto, para que su pronto recuperación. Yo, o un inmenencia en colon, ¿no? Que pueda sentarse con otros médicos, con el médico de Loaiza y, este, proponerle, pues, este, ¿no? El mejor tratamiento para que su pronto rápidamente pueda sanar. Para que sea cuanto más antes y, ¿no? Y le puedo dejar mi número de celular para que puedan, puedan, este, comunicarse conmigo y podamos llegar a un buen acuerdo para que mi hijo no pierda tiempo, ¿no? Porque yo he puesto, este, en manos de Dios y en manos de la Virgen que me van a ayudar. Siempre le voy a prometer desde acá a toda mi familia y a mi hijo en especial de que no voy a volver a llorar, no voy a volver a sufrir, sino voy a ayudarle y voy a ser fuerte para mi hijo. Voy a ser fuerte, voy a, voy a luchar por lo que se venga, voy a luchar pidiendo a esa alma humanitaria, a esa inmenente en el colon, que me ayude para que pueda, podamos salir adelante de esto, ¿no? Y, por favor, por favor, yo pido, ¿no? Que se recuerde que mi hijo fue baleado saliendo de la universidad. Eso es lo que puedo decir. Mi número es 976-618-830. Vamos a... Mi número es Victoria Liz Márquez Susaníbar, por favor. Lo que está buscando la señora, entonces, Victoria, es alguna eminencia en que tenga esta especialidad, que pueda ver el colon de su hijo que ha sido gravemente afectado. Su hijo está postrado en cama y, bueno, y en realidad lo que toda madre quiere es ver a su hijo sano y salvo. Entonces, esperemos que alguien pueda atender esta ayuda ya. Los doctores del hospital Loaiza están haciendo una gran labor. Señor Miguel Antonio, usted, además, ya, digamos, más tranquilo, su hijo ya está fuera de peligro, pero también hay responsabilidad de las autoridades, no solamente que cuiden la parte afuera de la universidad, sino también interna. Bueno, buenos días, este, ante todo, este, yo voy a ser directo porque yo sé lo que es la televisión y no puedo hablar... O sea, lo que quiero decir tendría que ser años para que yo termine de hablar, para que... Entonces, lo que yo voy a decir es directo nomás, son dos cosas puntuales y lo que me preguntan las señoritas. Y yo pido que me dejen hablar estas dos cosas puntuales y después lo que ellas me pregunten. Yo lo que estoy pidiendo es que las personas acá, lo que el Perú necesita son profesionales, gente esculta, educada, porque el dinero se hace, pero la educación, la cultura no tiene precio, no se puede comprar. Puedes tener plata, millones, pero sin educación, sin cultura no vales. ¿De qué vales plata si no tienes educación cultural? Por eso yo lo que pido es que a los estudiantes, los microbuseros, que por favor, ellos mismos, de su voluntad, yo no exijo, de su voluntad, de su voluntad, yo sé que ellos ganan bien, porque yo también he sido cobrador en mi juventud. Y un familiar mío se construyó un micro hace muchos años, yo he nacido acá en Lima, tengo 62 años. Bueno, lo que yo pido es que les respeten su pasaje a nivel Perú, porque ahí empezamos a cambiar un poquito un gran año en Perú, que les respeten su pasaje de 50 a séptimo para que puedan estudiar. Es una facilidad para los padres y para ellos. Después lo que pido es que a los policías, en realidad ellos ganan su sueldo, ellos no merecen, con todo respeto de la policía, porque ellos son guardias civiles, son como nosotros. Está mal dicho PNP, son guardias civiles. Por favor que las autoridades cambien ese nombre porque asustan. Ellos son guardias civiles, son civiles vestidos con uniforme, ellos no son la autoridad, ellos están para poner orden nada más. Por favor que la gente se ubique, que su mente la limpie y se den cuenta de lo que estamos viviendo, por favor. Entonces lo que yo digo es que ellos, que les quiten el pasaje porque ellos lo utilizan, ellos no lo necesitan, ellos tienen su dinero, trabajan, son una persona ya, se supone que son profesionales. Nada más, y que ellos ya les quiten el pasaje porque ellos no los merecen. Lo que sí merecen son los hijos de todos los peruanos que les pagamos el sueldo a todos los congresistas, a los policías, a todos. Nosotros los peruanos, ellos si están comen, es gracias a nosotros. Entonces lo que yo pido es para todos nuestros hijos, que realmente son los únicos que pueden cambiar este país, que van a ser los de la San Marco, la Vía Real, y todas las universidades. Por favor, yo quiero que los microbuseros, por favor, de su corazón, que su pasaje de los solicitarios para cualquier parte de Lima, de cualquier universidad, sea 50 céntimos. Sí, entendemos. Los policías, ellos ganan su plata, que paguen, por favor, porque yo sé que ellos también pierden, porque tanto policía se va a pasear y no trabaja. Bien, señor, muchísimas gracias. En realidad, sí, tenemos que irnos y ha quedado clarísimo. Entendemos que ambos estén muy, muy afectados. En realidad es una situación muy difícil y es cierto, voy a recoger lo que dice el señor Miguel. Sin educación no vamos a salir adelante. Sin educación no hay oportunidades. Y muchos de estos delincuentes que están en la calle desertaron del colegio, no acabaron en la primaria y son los que hoy están matando a nuestros hijos, que todos los días se sacan la mugre estudiando por ser alguien en este país y por salir adelante. Y de esto se tienen que cargar las autoridades, no solamente el Ministerio del Interior, no solo la policía, las autoridades que están dentro de la universidad, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Ellos son los encargados de los penales. Esos penales que ahora son caldo de cultivos y clubes de los delincuentes y desde donde operan las grandes mafias. Todos ellos son responsables de lo que nos está sucediendo. Siete de la mañana, 23 minutos. Me indigno como ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir con la información.